Julio Koropeski, que obviamente quiere saludar a toda la gente de Misiones y se viene la definición. Sí, 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 Bruno, sí, sí, tampoco, por único, pero cómo puede ser, pero cómo puede ser. Explícame esto, solo. Y esta es la equivocación de los defensores, aprovecha en un solo movimiento, roba la pelota y se la lleva. Eso Bruno, cortita, bien controlada la situación, pero también en el aspecto psicológico por el arquero que lo espera al momento de la definición y acierta, por supuesto. Ahí se frena, después de retroceder. Y notable después, claro, cómo se esfuerza para sacar la pelota.